buenas buenas bueno hoy hay otro evento bueno en realidad empezó ayer y hay un héroe delimitado, me lo estoy pensando a ver si tirada por este héroe o tirada por estos dos calypso en especial no la tengo y me serviría tener marksman pero asumiendo que esta es limitada me voy a tirar por ella no voy a llegar a los 250 claramente así que esperaría sacarlo en los primeros visto demasiada mala suerte en mucha gente y claramente a mí la mala suerte me acompaña entonces probablemente no vaya a sacarlo pero bueno vamos a ver cómo estamos por ahí tengo tres gemas especiales entonces vamos a usar al final a ver qué tal a ver si hay un premio de consolación y bueno pues ni modo démosle démosle una a ver qué pasa y que la suerte nos acompañe vamos vamos y qué suerte en la primera a ver, a ver, a ver, a ver Calypso, Dios Calypso ¿Tiene que el Madrid que no era? ¿No? ¿Tiene que el Madrid que sí era? ¿Qué rayas? Bueno, muy bien Definitivamente sí la quería pero pensé que la iba a obtener en el otro Ok, se agradece si se tiró en el banner que era, qué extraño Bueno No sé qué decir que ya no tengo que retirar en el otro Pero es que volver a estar a gastar ¿Qué más? Lo estoy pensando Me lo estoy pensando porque cuando saca un héroe legendario tengo entendido que se resetea Bueno, no porque no estaba cerca de Big Pit y eso fue suerte Bueno, anyway, vamos de nuevo Claramente Qué mala suerte Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo O sea, mucha gente no han salido épicos Vamos, vamos, vamos Me quedan tres tiradas más Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ay, es que Es que Voy a untar esos diamantes Vamos otra vez Vamos, vamos, sí, sí, sí Vamos, vamos Bueno, ahí continuaré mejorando los que ya tengo Ok, vamos a usar esas gemas sueltas por acá Solo una vez obtuve Un héroe con gemas sueltas y fue, bueno, no en realidad No, sí, fue Hudson Que fue el primero que tuve Pero bueno Pero bueno Eso no pasa nada en la vida Uy Qué mal eso no es, pero bueno Bien, bien Sí, sí 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 Qué es este evento tan raro A ver, bueno Qué es este evento tan raro Y bueno, se agradece también, claramente Vamos a llamar más, que vamos a usarlas. Qué extraño. Vendrá que se veía... Bueno, no importa. Sigamos, sigamos. Está complicado. Será que gasto a los diamantes? No, no, no sé. Sí, sí, sí. Gastamos los diamantes. Vamos, vamos. Sí, claramente, diamantes desperdiciados. Vamos de nuevo. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos por más de las... Vamos de nuevo, ok, uno más, será en esta, será en esta, no, claramente no, en realidad no he tenido tan mala suerte Lo único es que he sacado, saqué a la que no era, que es la limitada, que es la que quiero Pero bueno, vamos de nuevo Como me duelen cuando no sale ni un épico Pero me duelen el corazón Ok, otra vez Ah, y nada, sí, sí, no Bueno, voy a mejorarlo un poco más Ah, es que como me duele a ver este número bajar Y la peor es que no voy a llegar a, ni cerca a las 250 Bueno, sigamos tirando, quedan unas 3 ¿Vamos? ¿Sí? No Puede ser Por 10 está como, un poco malo diría yo Pero bueno Vamos de nuevo Vamos a vender Si vendamos, vendamos, damos espacio Va de nuevo Y claramente es un desperdicio de gemas ¿Qué? Increase? Wow Tan mal estoy Tan mal estoy despacio Vamos a ver Vamos a ver Es que yo creo que no No tengo ni una No puedo hacer mucho, que digamos Vamos a ver Ah Uf Bueno Uf Ok, bueno, vamos Bueno, eso quiere decir que me han salido demasiada basura Y no los quiero vender todos porque me sirve para subir otros personajes Ah no, estos son los que yo he estado subiendo Ok A ver, unos 20 espacios Ok, creo que es lo que me alcanza para Ahora sí Cruzamos dedos y otra vez Ok, bueno, yo creo que lo haré hasta ahí No los voy a gastar todos porque realmente los ocupo Y bueno, eso sería entonces por hoy Muchas gracias Creo que estamos